¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡En una segunda bala, aparecen los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos y los mexicanos! ¡En una segunda bala, el dedo de la justicia, el saludo de los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos. ¡Niñas humanas, puto! ¡Niñas humanas! ¡Muy bien, George! ¡En la segunda bala, llegado! ¡Niñas humanas su España! Chicas tu madre bendito ¡Junto! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! anunos y no 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 liga a tu madre we a no bueno el hijo de su puta madre ¡China, china, chino! ¡Están pasando! ¡Cuándole, puto! ¡Cuándole! ¡Hazle más bueno! ¡Millazo! 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 Esto es lucha, esto es lucha, esto es lucha ¡Que chinga a tu madre! ¡Que chinga a tu madre! ¡Mándalo! ¡Mándalo a tu madre! ¡Mándalo a tu madre! ¡Mándalo a tu madre! ¡Mándalo a tu madre!